Me llaman el picaflor Pero yo chupo la flor Nunca la dejo manchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me de un consuelo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo Pero un picaflor sin alba Así no puede volar Ya le cortaron las alas Para que dejes de andar Pero yo chupo la flor Nunca la dejo manchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me de un consuelo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo Ay María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que se para mi solo